Quiero informarte, por increíble que parezca, que hoy se registró otro incidente, sí, otra vez el metro. En esta ocasión, la estación Barranca del Muerto, en la línea 7, sigue suspendido el servicio de San Pedro de los Pinos hasta Barranca del Muerto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Este es un informe completo de lo sucedido hace aproximadamente dos horas. Esta mañana, la presencia de humo en la estación del metro Barranca del Muerto, de la línea 7, sorprendió a los usuarios. En el túnel se empezó a llenar todo de humo. Muchas personas empezaron a tener dificultad para respirar, incluyéndome. Los pasajeros fueron desalojados. De forma inmediata, se coordinó el envío de elementos de protección civil para apoyar, y así enfrentaron el momento. Inclusive, pues, lo que me salió fue que puse, pues, puse agua en el cubrebocas, porque eso fue lo que me ayudó a aguantar, porque de plano yo sentí que la verdad sí ya me iba a quedar ahí en el vajor. Por su parte, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, llegó a atender la situación y envió elementos de apoyo. Están aquí las ambulancias de la alcaldía Álvaro Obregón, junto con las de Benito Juárez y también las de la Cruz Roja, atendiendo a los intoxicados. Ya trasladamos a varios de ellos al hospital. Además, hizo un llamado ante esta situación. Es urgente que se le inviertan recursos al metro. Por su parte, autoridades del sistema de transporte colectivo dieron a conocer que la causa aparente del problema fue un cortocircuito, que se atiende a 20 personas, pero ninguna de gravedad. Ante la suspensión de servicio, se habilitó el apoyo de transporte gratuito de RTP de Barranca del Muerto a Tacubaya. Atenea Sánchez, Heraldo Media Group. Decirlo con toda claridad, el hecho de que no haya lesionados de gravedad no significa que no pasó nada. Sí pasa, por supuesto, y el miedo en sí mismo, el susto, es una lesión de tipo emocional. Para conocer la situación actual que se presenta tras este incidente, vamos con mi compañero Israel Lorenzana hasta el centro de la noticia. La estación del metro Barranca del Muerto de la Línea 7. Adelante, Israel, ha sido testigo de las acciones para rescatar a las personas. Jesús Martín, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte. Pues estoy ubicado exactamente aquí sobre Avenida Revolución. De primera instancia te voy a mostrar estas unidades de RTP que están dando el servicio gratuito a los usuarios de la Línea 7. Estas unidades están corriendo hasta Tacubaya, Jesús Martín, y fue implementado por el gobierno de la ciudad, por supuesto, para darle salida a los miles de usuarios que utilizan la Línea 7 del metro. Y bueno, pues esto está ocurriendo en estos momentos, Jesús Martín, señalar que, bueno, pues se registró este incidente en la Línea 7 del metro. Estamos ubicados exactamente en la estación Barranca del Muerto, Jesús Martín, en donde fueron atendidos más de 20 personas. Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas llegaron hasta este punto. Por supuesto, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estuvo muy al pendiente de la valoración de las personas. 13 de ellas, Jesús Martín, fueron ya trasladadas a un hospital particular allá en la avenida Chapultepec. Estas ambulancias de la Cruz Roja los llevaron. Y bueno, pues como ya lo señalabas, Jesús Martín, hasta este lugar, además de los servicios de emergencia, llegó la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y también, por supuesto, la directora de la Gestión Integral de Riesgos, la secretaria Mira Murzúa, quien estuvo supervisando las labores y las operaciones del personal de mantenimiento aquí en el metro. También ingresó a esta estación Lía Limón. Ella ya se ha retirado, Jesús Martín, y por supuesto, llegó Guillermo Calderón. Ya se ha instalado aquí la Guardia Nacional, Jesús Martín, para evitar, por supuesto, que las personas accesen. A este punto solo puede pasar el personal del metro y algunas autoridades que han llegado. Vamos a escuchar, Jesús Martín, lo que nos dijo Mira Murzúa, quien es la secretaria de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, quien llegó hasta esta estación Barranca del Muerto. Vamos a escucharla, Jesús Martín. Nosotros, como Protección Civil, lo que les podemos decir es que 30 personas fueron atendidas en el lugar por inhalación de humo y 15 personas han sido trasladadas al San Angelín como una manera preventiva. Ninguno de ellos tiene gravedad. Ya está Fiscalía abajo, por lo tanto, ellos harán la investigación necesaria. Jesús Martín también llegó el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Guillermo Calderón, quien estuvo también supervisando las operaciones y habló para los medios de comunicación. Vamos a escuchar lo que dijo Jesús Martín. Este cable es un cable, como decía, de alta tensión. Al provocar el corto, el punto de emisión se calienta y se comienzan a prender los aislantes de plástico. Eso es lo que produce el humo. Los extractores del sistema de ventilación no es capaz de retirar todo el humo y eso es lo que se presenta a nivel de la estación. Pues Jesús Martín, como puedes observar en las imágenes del Heraldo Televisión, está cerrada la estación Barranca del Muerto. Hay personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro. También ya resguardan esta zona la gente de la Guardia Nacional, Jesús Martín. Y bueno, pues recordarles a nuestros amigos que solo se está dando servicio del Rosario a Tacubaya. Hasta este punto está cerrado el servicio. Jesús Martín veíamos precisamente las unidades de RTP que están llevando a las personas hasta Tacubaya. Por supuesto, es un llamado a tiempo para que prevengan su viaje cerrada a la estación del metro de la línea 7. Y nosotros, Jesús Martín, vamos a estar muy al pendiente en el momento en el que se dé más información y además estar estableciendo el servicio. Correcto, Israel Lorenzana. Notamos que ahora el director ya no habló, Guillermo Calderón, de un hecho atípico. Ya no mencionó la palabra, sino que habló de que hubo un cortocircuito que elevó la temperatura y se quemaron los plásticos que provocaron el humo. Esa fue la explicación, ¿verdad? Así es, Jesús Martín señaló que se trataba de algunos cables que están de manera subterránea, los cuales se habían quemado. Por ello, también decía que los extractores no alcanzaron a sacar todo el humo. Por eso las personas tuvieron que ser evacuadas, Jesús Martín. Fueron más de 20 atendidas, muchas de ellas estaban muy preocupados, espantados además, imagina. Hay que recordar que esta estación es subterránea, es de las que están más abajo que Jesús Martín de lo normal y por ello, por supuesto, la gente tenía que salir de manera pronta a Jesús Martín. Sí, tienen 50 metros de profundidad algunas de estas estaciones de la línea 7. Bien, pues estaremos muy atentos de todo lo que se informe en los próximos minutos. Israel Lorenzana, muchas gracias. Te vemos al pendiente, Jesús Martín, buena tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues no necesitamos, gracias Israel, no necesitamos muertos para hablar de un asunto de gravedad. Hay intoxicados, intoxicados que fueron llevados a los hospitales. Las personas intoxicadas en el metro el día de hoy, línea 7, estación Barranca del Muerto, ya reciben atención médica. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. ¿Dónde te ubicamos exactamente? El gusto es nuestro, Jesús Martín. Excelente tarde, justo en el área de urgencias del Hospital San Angelín, que se ubica sobre la avenida Chapultepec, en el número 489. Y es justo en esta área, en el área de urgencias, Jesús Martín, donde fueron trasladados por lo menos 17 de los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro, luego de este nuevo incidente que se generó en la estación Barranca del Muerto. Tengo que mencionar que hasta el momento no se ha brindado mayor información respecto al parte médico. Ya muchos de los familiares de las personas afectadas están al interior, pero lo que nos han comentado ya los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México es que justo en este módulo que estaba instalado en este hospital para atender a las víctimas de la línea número 3, también se puede pedir informes de lo ocurrido, del estatus de salud de las personas que se vieron afectadas luego de lo ocurrido en la estación Barranca del Muerto. Hasta hace algunos momentos teníamos también ya la presencia de varias de las ambulancias que trasladaron a las personas para ser atendidas justo en este punto. Alcanzamos la presencia personal del sistema de transporte colectivo Metro. De momento nos brindan mayor dato y también muy atentos está personal de atención a víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya recabando mayor dato para continuar con las investigaciones correspondientes. Por lo pronto, Jesús Martín, ese es el reporte. Por supuesto, vamos a seguir muy, muy pendientes. Entonces, 17 usuarios del Metro están en este momento siendo observados en el Hospital San Angelín de Avenida Chapultepec. Así es. En primera instancia, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, había informado que eran 15. Por parte de la Fiscalía se ha brindado una lista con 17 personas que fueron trasladadas hasta este punto. Correcto. Gerardo Galicia, muchas gracias por la información y que tengas muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Esto ha sucedido en la línea 7 del metro en la estación Barranca del Muerto. Un poco más adelante regresaré para darte una actualización de lo que sucede en esta estación y también las reacciones del gobierno central, de manera concreta, de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Reconocerle a Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón, llegó con todas sus ambulancias, con todo su equipo. Reconocerle a Santiago Taboada, alcalde en Benito Juárez, que llegó con ambulancias, con equipo, protección civil, para brindar ayuda. De eso finalmente se trata. Más allá de los colores, más allá de los partidos, se trata que quienes están administrando algunas zonas de la Ciudad de México actúen rápido y en consecuencia. Muy bien por ellos y obviamente también a la policía, a la Guardia Nacional y a todos los que participaron para ayudar a las personas intoxicadas el día de hoy. Pero otra vez el metro. Y esto evidentemente va a generar muchas, muchas preguntas. Gracias. Gracias. Gracias.